hola gente estamos acá vamos a reaccionar a la lírica inversa a uno que me ha impresionado demasiado del primer momento que lo escuché junto a prof de verdad fue una locura para escuchar ese cypher de verdad me lo trago siempre todos los días de verdad increíble este me lo han recomendado mucho así que vamos a reaccionar y espero que me guste me guste me guste me guste me guste rango 2 perdón si perdí la fe fue un instinto de supervivencia en un punto donde solo el odio sirve de anestesia más allá que acabo de decir amigo ya del aire de supervivencia perdón si perdí la fe fue un instinto de supervivencia en un punto donde solo el odio sirve de anestesia más allá de la inervencia entre el mundo y su decadencia de este escritor maldito haciendo de la poesia ciencia ajeno a mi generación de robots faltos de conciencia ciego más a trascender que a ser gerente en una agencia y entre desórdenes mentales soy de los jarcos reales de los que no tienen que gritar para sonar bestiales tengo una la 20 girando con 100 mil problemas dentro ardiendo como la tierra y su centro con un hígado cansado por años de alcohol en ánfora y una enfermedad verbal que me obliga a hablar en metáforas yo ya aprendí a la mala que amó no rima con sexo que la confianza es una anciana con débiles cuesos y que aunque digan que es malo cuando todo va en descenso siempre hay algo de tranquilidad oculta en los excesos estoy perdido por durar abandono el nido y solo estoy yo y yo y yo y a veces mis latidos y a veces mis latidos y a veces no pero siempre me queda todito el odio que escribo estoy perdido por durar abandono el nido y solo estoy yo y yo y yo y a veces mis latidos y a veces mis latidos y a veces no pero siempre me queda todito lo que escribo en un mundo en implosión ardiendo tras de mis dos párpados si tu estas preocupada por que ropa usar el sábado perdona por haberte dejado amando sola pero en este infierno interno no hay lugar para tu abriabla siéndote sincero niña no tengo mucho que ofrecerte mas que este pardo costriste si un poeta que vuela muerto una sonrisa retorcida una locura permanente y un ebrio corazón cansado de bombear tanto odio siempre con la cartera vacía y no tan despegado un cuaderno a reventar y las ganas de poder llegar hasta el punto mas alto con ataques de paranoia, rabia y ansiedad y las alas rotas desangrándose sobre el asfalto el infierno existe créeme yo he probado sus llamas hasta un costado del cielo entre las piernas de una dama y no enferme de locura me cuore de su cordura hoy vivo a geno a sus monos hasta quien lo hacia en la sal estoy perdido porque grabando un peligro y solo estoy yo y yo y yo y a veces mis latidos y a veces mis latidos y a veces no pero siempre me queda todito el odio que escribo estoy perdido amigos desde el cypher estoy loquísimo con este loco ahora me ponen este tema estoy... osea amigo que felicidad osea conocerte mas asi wow amigo es tan profundo amigo y a veces no pero siempre me queda todito el odio que escribiendo en un mundo de ciegos abrir los ojos es algo similar a caminar sobre carbón descalzo y porque lo que escribo es triste mira a tu alrededor el mundo es un jardín de mierda y tu quieres que hable de amor wow amigo es tan profundo amigo es tan profundo que en serio que sus letras llegan el mundo es un jardín de mierda y tu quieres que hable de amor pero no puedo pero no puedo pero no puedo pero no puedo ya no estoy perdido porque grabando un buen día solo estoy yo y yo y yo y a veces mis latidos y a veces mis latidos la tele mata las neuronas amigo se maneja como quieren y a veces no pero siempre me queda todito el odio que escribo estoy perdido cuando abandono el nido y solo estoy yo y yo y yo y a veces mis latidos y a veces mis latidos y a veces no pero siempre me queda todito el odio que escribo siempre me queda todito el odio que escribo siempre me queda todito el odio que escribo Rob me queda todito el odio que escribo siempre me queda todito el odio que escribo Si Craicas amigo gracias vos por recomendar esto la gente me lo pasó la verdad el en serio que él junto a Prof es de lo mejor que he escuchado así en el rap mexicano me ha gustado mucho Santa Fe Club pero creo que ya hago un estilo diferente o sea más al flow más a la musicalidad pero saben que a mi las barras las letras es lo mejor y bueno gente espero que hayan disfrutado conmigo dejen su like, suscríbanse ya saben que tienen que dejar like para que sea trayendo a lírica inversa por favor dejen su like y recuerda pasarte por mi tema en la descripción este sábado 14 de diciembre saco segundo mate que es una sesión de rapeo a cámara bueno no tan así rapeo a cámara pero es de una sesión ahí de una toma digo y ta, yo rapeando y espero que se pase en el sábado y recuerda que si estás acá es porque el rap nos unió